¡Muy buenas a todos! Somos Rodi y Síncope ¡Muy buenas! Y hoy tenemos que hablar de SRAM SRAM o SRAM para los que no tenemos primero de nacionalsocialismo Es una película alemana de 1993 Una película que nos habéis spameado mucho Que por favor hablemos de ella De un director que ya habíamos mencionado en este canal Precisamente con Necromantic El director Jörg Butgeret Director que es de fama mundial por ser uno de los precursores del ultra gore alemán Así que como no, esta película también llevaba el título de ultra gore alemán Y bueno, en cierto modo podía generarnos eso un poco de curiosidad Aunque también teníamos la opinión un poco contraria Debido a que las películas de, o mejor dicho, la película de Necromantic No nos convenció del todo No nos pareció tan impactante ni tan controvertida como la fama que le precedía Del señor Jörg, que ya estuvimos hablando precisamente en la película de Necromantic Pero para quien no sepa quién es, es un director De la Itanos Es un director alemán que tiene películas en su haber como Necromantic 1, Dirt of the Skin, Necromantic 2 o SRAM La cual fue su última película hasta que apareció en la antología Herman Angs Antología que podéis encontrar en este canal que es de nuestras favoritas, sobre todo alemana Muy recomendable, desde luego, eso sí que es, desde mi punto de vista al menos, ultra gore alemán bien hecho Otro director del ultra gore alemán bien conocido también por nosotros y este canal es Olaf Ittenbach Un director que sí que hasta día de hoy sigue haciendo películas y que tiene un rollo bastante distinto A su compatriota Jörg El cual nos presenta películas que pretenden ser un poco más oníricas O contarnos perversiones más mentales de sus protagonistas Por eso, ¿de qué trata exactamente SRAM? SRAM Bueno, en esta película nos presentan a SRAM, un hombre que aparentemente vive obsesionado con su vecina, una prostituta La cual no para de recibir clientes, pero que con él tiene una relación puramente basada en la amistad Tengo que decir lo mejor que tiene esta película, lo voy a decir ya para ahorrarnos tiempo Y es que solo dura 65 minutos Es una película de hora y 5 minutos que si quitamos los créditos en realidad dura 62 Pasa que en Filmafinity ponen 70 para que parezca un poco más larga Una película que se hubiese dejado como un medio metraje, quizás hubiese funcionado hasta más Porque al fin y al cabo esta película no tiene una trama real, sino más bien una trama que lo único que pretende es ser confusa Es llenarte de flashback, llenarte de imágenes superpuestas, oníricas Las típicas imágenes que tanto le gustan a este director, el protagonista saltando y corriendo por prados Con una música un tanto melódica, más bien con tonos bajos que solamente inspiran tristeza y depresión acompañando dichas imágenes Esta película es del año 93 ¿vale? Osea hay que ponerse en la situación que ya ha habido películas de otra índole mucho mejores Como cualquiera de John Carpenter, como cualquiera de las de Slashers que vimos en los 80 incluida Evil Dead El hecho de hacer películas de bajo presupuesto no debería ser un impedimento para hacerlas buenas O un poco más entretenidas para el público que buscaba este género En el caso de Slam ya os digo que es una película que pretende abogar por el ultra gore alemán Que de ultra tiene poco y de gore ya os digo que también Pero la historia encima pretendía ser un poco algo parecido a Henry retrato de un asesino Para esos años tuvo un éxito apabullante tratando la mente de un asesino real El cual nos mostraban en pantalla con esos crímenes atroces En el caso de Slam pretenden hacer algo muy similar pero que carece de sentido Ya que no conocemos ni la motivación del protagonista, ni entendemos porque hace las cosas Ni sabemos a donde nos quiere llevar, ni entendemos el mensaje Y encima como os digo que sería el aliciente, el ultra gore, tiene tres escenas Y que realmente para la época os digo que no están tan bien hechas como dicen Yo creo que lo que más me ha decepcionado de todos es la falta de coherencia un poco Y de sentido a la trama, la verdad que esperaba haber algo simple, algo básico Pero que me resultase satisfactorio, la verdad es que no he conocido muy bien que le pasa a este personaje Me he sentido muy confundida toda la película y más con esa escena, con ese pantallazo final No sé si el protagonista se autoinfligía dolor porque le excitaba O porque se sentía culpable por todas las cosas que había hecho o se imaginaba Porque eso tampoco queda claro del todo Si comete realmente esos fetichismos con las mujeres muertas o drogadas Si comete esos asesinatos, si realmente todo lo que vemos se lo está imaginando para excitarse O son motivos de su culpabilidad La verdad es que la personalidad y el carácter del prota no queda claro Y entonces como no queda retratado bien la trama resulta un poco eso, incoherente, confusa Y por lo tanto pues no es efectiva con respecto tampoco a las escenas gores o violentas que nos quieren presentar Que la verdad que son tres contadas, más bien entretenidas, divertidas, muy bien hechas para la época Pero que tampoco son nada excesivamente impactantes o sorprendentes Vemos la escena típica del ojo en un primer plano Que se nota que es un muñeco porque no hay ningún tipo de movimiento y que se ve que son prótesis Pero que bueno, que visualmente pues no está mal hecha A mí que me dan cosa las escenas con ojo la verdad que me resultó desagradable Pero bueno, hasta para la época ya habíamos visto varias escenas que implicaban ojos, ¿no? Nada novedoso en ese sentido La película empieza con un señor que parece que está muerto, tumbado en el suelo Con un montón de pintura, sangre y una música melancólica que nos intenta dar a entender Que aquí algo turbio ha ocurrido y que todo lo que vamos a ver a continuación Es precisamente como llegar hasta ese momento de la película Con un montón de imágenes sueltas donde parece que el pseudo intelectual York Nos intenta mostrar su faceta más artística Mostrando como una botella de coñac se está derramando Como la pintura sigue goteando de la pared Como la sangre seca se ha quedado en el techo Con un montón de imágenes random que utilizará durante los 65 minutos De forma repetida para que siga pareciendo que estamos viendo una película Pues un poco más artística Una película que pretende hacer algo más que mostrarnos cuatro escenas gore mal hechas Sí, una película un poco más profunda, un poco más reflexiva Dotándole al personaje de una profundidad y un sentido Que la verdad que no se llega a apreciar del todo en la película A mí yo un poco la sensación con la que me he quedado Así que lo que estamos viendo es un poco la decadencia O el sentido un poco de la culpabilidad del protagonista Y más que nada baso esta idea solamente en el acompañamiento musical Que tenemos durante toda la película Músicas que me han parecido con tonos, eso como he dicho Muy bajos, muy melodramáticos Que parece que lo único que me han dado a entender O que me han dado la pista es de que lo que estamos viendo Es un poco la decadencia del protagonista Por eso esa música nos inspiraba un poco más depresión, tristeza y eso Y un poco más pesar, ¿no? Hay un momento de la película que aparecen dos testigos de Jehová Que nos hablarán de Jesús Bueno, un momento de la película, miento Aparecerán muchas veces durante la película Aunque también veremos como los asesina previamente Pero luego volverán a aparecer dándonos a entender Que este señor vive en un bucle mental El cual no sabemos si todo lo que está ocurriendo se lo imagina Si están castigándole por sus pecados en vida Y por eso nos hablan de Jesús ¿O qué? Todo esto no queda claro Si está en un limbo La verdad que en ese sentido hay teorías para todo Entonces por eso no nos convence del todo Todo lo liosa y lo random Que es la trama y la secuencia de imágenes La película no nos lo va a contar Además de ver un montón de escenas Donde se supone que está violando a un montón de cadáveres de mujeres Que no entendemos si es porque a este señor le gusta matar prostitutas O porque le gusta follarse cadáveres Tampoco lo dejan claro No Hay un momento de la película que creo que es lo más famoso Y lo que más gente recordará Y es que este señor se clava en la polla directamente en una mesa con clavos La escena donde vemos como pone su polla encima de la mesa Se hace una marca con pintalabios Porque a este señor lo llaman el asesino del pintalabios Yo no me ha quedado muy claro en que momento de la película dicen eso Pero según No, que yo sepa no lo dicen Por lo menos en los subtítulos que teníamos en la peli No, no lo decían Y si que le hemos visto usar el pintalabios un par de veces Pero bueno Como míticas escenas donde se maquilla cadáveres O mujeres semi muertas, semi dormidas Que les maquillan los labios al asesino Y ya está Esto debe ser una teoría que alguien se ha sacado O del DVD de los extras con comentarios del director Porque siempre que el director comenta más cosas Parece que las películas cobran profundidad Pero una película tiene que estar hecha para que el público la entienda sin necesidad De un señor contándole las cosas por detrás Se suponería que tendríamos que intentar al menos entender alguna cosa O intentar sacar alguna lectura Aquí no Aquí se sacan Los comentarios del director en la película Yo también soy de las que piensan que al final es para profundizar Un poco más en detalles Y en cosas que quizás se te han podido pasar O cosas que están ahí por algo Que tú como siempre espectador pues no puedes apreciar Porque es demasiado personal Pero bueno tiene que ser una explicación de una película Pero a nuestro Jodorowsky del ultragore alemán No le gusta No por dios Que yo le tengo un cariño a Jodorowsky ya No lo llames así Le gusta dar un poco de cosas impresionables Así que veremos como este señor pondrá la polla encima de la mesa Para ver un cambio de plano muy sutil Donde el rabo se volverá de golpe una masa de forma carnosa Mucho más grande La cual empezará a clavar los clavos Bueno yo en esa escena ni tan mal Quiero decir Es una de las escenas que bueno míticas Si que hemos visto alguna escena posterior Antes hemos visto alguna escena similar En películas posteriores O películas en las que se rajan el rabo De una forma bastante más explícita Pero bueno y también han pasado más años En otro tipo de efectos Estamos en el 93 De prótesis más mejora Y a mi esta escena la verdad Que no será la escena que más critique Y que me ha parecido que ni tan mal Lo que pasa es que una vez más No he entendido muy bien la intención Que tenía el protagonista con todo esto Yo seré muy duro Pero es el 93 Estamos en el año 93 Digamos que los CGI ya estaba a punto de llegar Y los efectos con látex Las prótesis estaban en su auge No creo que fuera tan difícil Intentar mejorar un poco eso De verdad que es lo único que puede tener esta película Es tres escenas de ultragore Que para mi realmente ni por ahí se va a salvar Si la historia es aburrida No tiene sentido El protagonista solo va de aquí para allá Haciendo caras de loco Luego los El resto de personajes están ahí Solo para darle diálogo al protagonista Y tener escenas donde se vuelve un poco loco Donde tampoco vemos buenas prótesis Donde tampoco vemos buenas escenas de sangre Donde nada tiene sentido Pues entonces que me queda para disfrutar a mi de SRAM Nada, yo lo único que puedo destacar un poco de positivo de esta película Son esas escenas un poco que nos han rozado Ese ultragore alemán del que tanto fardaba esta peli Ese pequeño alien en forma de vagina con dientes Que la verdad que ha sido bastante gracioso y divertido Esa escena de los clavos que también puedo reseñar La escena de los ojos del ojo en el dentista Que la verdad que me ha parecido decente por lo menos Muy curiosa y muy perturbadora Quizás lo más perturbador de la película Me ha parecido con la escena donde el protagonista Está masturbándose con una especie de torso Que la verdad que la imagen tal cual me ha parecido bastante depravada Quizás sería la que más destacaría dentro de lo light que es todo Y poco más, alguna mutilación, alguna herida, alguna escena de sangre Bueno poco más, la verdad que me esperaba bastante más violencia Más gore, mejor hecho y sobre todo con una trama con un poco de sentido Así que sinceramente esta película nos ha decepcionado un poco Y ahí sabemos que hay mucha gente que esta peli le tenéis cierto cariño Que la tenéis en vuestro recuerdo, en vuestra memoria Porque son películas del año 93 Que quizás dependiendo con que edad nos pillara Son de las típicas películas que os pasabais en el instituto O que os recomendabais para alquilar en el videoclub Y que le tenéis un cierto cariño precisamente por eso Pero eso no hay que confundirlo con que sea una buena película Entonces y a día de hoy, son cosas diferentes De verdad que he leído gente que la compara con Henry Retrato de un asesino He visto notas de 9 y 10 en MBD en Firma Finiti He dicho que le va a saber si eran trolls De verdad, porque no me creo que haya alguien que le pueda poner un 9 o un 10 a esta película Lo bueno, lo que me he quedado tranquilo es que la mayoría leyéndolos Son personas que la vieron en su momento O que son muy impresionables con cualquier tipo de película No me imagino como tiene que ser ver algo más moderno de este estilo Como las propias guineapig americanas Las american guineapig Que hay que recordar que hay una de Roberto Scorza Donde este señor se automutila Y tiene una escena con un clavo y el rabo Que yo le decía a Síncope Creo que se basaron en SRAM para hacer esta escena Porque es muy similar pero mucho mejor hecha Para que engañarnos Entonces me extraña lo impresionable que era la gente en el 93 Con películas como que no eran tan bestias Como algunas que ya venían de esa época o más antiguas Es lo que te digo, depende con la edad que te pille un poco Depende la movida que haya con esa película en clase Fuera de clase con los vecinos No sé, creo que depende un poco más del momento social en ese momento Y de la edad que te pille que de la película en sí Por eso creo que no son pelis que objetivamente las podemos valorar No No sé, que las veamos otra vez al día de hoy con ojos más claros Decir, a ver, no es un peliculón No lo es Aunque yo, bueno, pues le tengo cierta gracia Cierto Lo tengo en mi recuerdo, en mi memoria Porque representó tal momento de mi vida Pero poco más Ya os digo, ni mirándola con perspectiva Que es el 93 No desvaloremos el 93 Es una época donde ya se habían hecho muy buenas películas Y de bajo presupuesto Así que no sé si quieres añadir algo más de SRAM Pues no, lo único que quería decir es ya la nota Creo que es lo único que nos queda Yo le pondré un 3 por mi parte La suspenderéis Y que es verdad Que a nosotros el tipo de pelis con este humor O esta comedia un poco de trasfondo Con estas escenas tan poco delicadas hechas La verdad que no nos tienden a gustar del todo Pero sí que intentamos ser objetivos De cuando algo está bien hecho Sí, sí Te transmite algo Y tiene un sentido en general como película Ahora que esto no ha sido el caso Y repito una vez más Que quizás hubiese funcionado mejor Con un medio metraje Y ya está, ¿no? Seguramente si os recordáis De los cortos de Iner The Gravity Y estos que hemos hecho algunos en el canal Tampoco funcionan muy bien Pero sí que al ser cortos Pues quieras que no Tenían un pase más que estas películas De una hora y cinco minutos Que no aportan absolutamente nada Y antes de irme Me gustaría comentar que Hay semen en esta película Pero no hace falta ni que diga nada Os voy a poner esta escena aquí en un momento Y veréis a lo que os refiero Pero antes de irnos Yo quiero preguntarte Yo le voy a poner un uno Por cierto que no lo he dicho Un uno Un uno Un uno y medio Venga, un uno y medio Porque mira Algo puedo salvar Necromantic o SRAM Pues me va Me va a doler mucho decir esto Pero me quedo con Necromantic Yo también Y eso que Necromantic no me gustó Pero por lo menos tenía Y una polémica o una controversia Tenía un renombre por algo Porque trató un tema bastante delicado Con escenas bastante explícitas Y decentemente hechas Que por lo menos Provocaban bastante asco Repulsión Eran fetichistas Pervertidas Depravadas Y por lo menos sí que sentí Ese aspecto Aunque a pesar de que Hayan muchísimas otras cosas De la película Que no me convencieron Pero puestos a escoger De verdad me quedaría Sin duda alguna Con Necromantic Así que como siempre Muchas gracias a los Patreons A los miembros A los de siempre A los de siempre Al señor York No porque de momento Ninguna película Que hayas podido hacer Nos ha conquistado Dirtodest King Algún día hablaremos de ella Porque eso sí que tenemos Un vago recuerdo No tengo muy claro yo No tengo yo claro Igual Tusi Rotten Si la terminamos de ver No estoy seguro Es que creo que nos pilló el día Creo que nos pilló En un día en el que No nos apetecía ver algo así Quizás por eso Decidimos pausarle Verla en otro momento Y esa pausa Se ha convertido en algo Eterno Así que quizás la La retomamos en algún momento A ver que Que recuerdos teníamos de ella Así que espero que la próxima Sea Cementerio de Elefantes Que era la que tenía ganas de hacer Pero a base de insistencias SRAM 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 Pues hemos hecho SRAM primero Así que como siempre Muchas gracias Nos vemos en la siguiente Venga gur Y si además de con tu like y suscripción Quieres apoyar el canal Siendo un podrido con privilegios Queremos recordarte Que desde 2€ al mes Puedes obtener ventajas exclusivas Solo tienes que hacerte Patreon o miembro En los enlaces de la descripción Y si lo tuyo es la moda podrida Recuerda visitar Positivos.com Donde encontrarás merchandising personalizado ¡Suscríbete al canal!